Pamplona Las módicas de tierra navarra nunca piden el retrato Porque saben que los navarricos han sido y son siempre majos No hay quien pueda, no hay quien pueda con la gente de la ribera De Navarra y su ribera, no hay quien pueda por ahora Y si no canto, cobarde Si canto media, más loco Y si no canto, cobarde Si bebo vino borracho Si no bebo miserable Si no bebo miserable Si canto media, más loco Si te quieres casar con las chicas de aquí Te tendrás que marchar a Pamplona a vivir A Pamplona a vivir, a Pamplona a vivir Si te quieres casar con las chicas de aquí Bebé, 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 bebé es un gran placer El agua es para bañarse y para las ranas que nada bien Bebé, 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 bebé es un gran placer El agua es un gran placer El agua es para bañarse y para las ranas que nada bien Cada vez que te emborrachas, Manuel Tú vienes en busca mía, Manuel Como para las emborrachas, Manuel A todas horas del día, Manuel ¡Ay, manérico, manuel! ¡Ay, manérico, manuel! ¡Ay, manérico, manuel! ¡Ay, manérico, manuel! ¡Ay, manérico, manuel!